cómo quitar zoom de pantalla en samsung galaxy s8 si quieres quitar el zoom de pantalla en tu s8 y no sabes cómo se quita en este vídeo te voy a enseñar los pasos que tienes que dar para que puedas quitar el zoom de pantalla como hago todos los vídeos del canal lo voy a explicar de manera rápida lo primero tienes que buscar la aplicación de ajustes entras dentro de ajustes cuando estés dentro tienes que bajar hasta que encuentres el apartado de pantalla ahora que estás dentro de pantalla tienes que bajar hasta que encuentres zoom de pantalla entramos en zoom de pantalla y aquí en la barrita de zoom de pantalla para quitar el zoom de pantalla vamos a deslizar hacia la izquierda como puedes ver ya hemos quitado el zoom de pantalla espero que te haya servido el vídeo te agradecería mucho me gusta hasta la próxima